¡Hola, gentucillas! Soy Xaborquito y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Por fin estamos de vuelta, después de unos cuantos días ya desde que terminó TeamLoke. Y en el vídeo de hoy, básicamente, os voy a comentar un poquito qué es lo que se va a venir en el canal. Vamos a ponernos un poquito al día, voy a contarnos un poquito cómo me va en general. Que ya ha empezado el veranito, bueno, estamos ya en julio, quiero decirte, el veranito ha empezado ya bastante. Así que lo primero de todo, vamos a hablar de TeamLoke. Hice ya un vídeo en el canal de Óscar, hablando con él un poquito del tema. Quiero comentar un par de cositas. Lo primero, la serie ha sido un éxito increíble, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ha sido una barbaridad de visitas, de comentarios, de likes, de apoyo en general. Ha sido una seriaza, yo creo que ha quedado de puta madre, ha quedado súper divertida. Pero hay una nota negativa que quería comentar aquí, ya que la comenté en el vídeo de Óscar, pero me apetece decirla también en el canal. Y es que, chavales, hay que relajarse, que esta serie es para disfrutar. Bueno, esta y todas, son series para pasarlo bien. Y muchos de vosotros sobrepasasteis un poco esa línea y os tomasteis demasiado en serio el pique entreenses. Hasta el punto en el que había muchos vídeos en los que el chat del estreno y en los comentarios únicamente había comentarios de hate y de a ver quién había hecho más ilegalidades y este se había pasado con no sé quién y este da puto asco porque no sé cuánto. A ver, chavales, a que tú no le hablas igual a tu hermano que a tu padre. Pues lo mismo pasa con nosotros. No podéis hablarnos a nosotros como nosotros nos hablamos entre nosotros. Las coñas y los insultos que yo les hago a Joshua, a Zen y a Óscar, no las podéis hacer a mí porque no tienen ningún tipo de confianza para faltarme al respeto de esa manera. Hay que diferenciar un poquito ciertas cosas. Y más teniendo en cuenta que ellos son como mis hermanos y que yo les cago en toda la madre que los parió y a los dos minutos se nos ha pasado y estamos de buenas otra vez porque somos amigos. Entonces nadie se ha enfadado con nadie. Conforme apagamos la cámara, el show se termina y hay mucha gente que se le olvida esto. Y se lo ha tomado demasiado en serio. Pero bueno, ha sido una minoría realmente, ya os digo, ha sido una pasada el apoyo. Para que me cargo el micro. Ha sido una pasada el apoyo que ha tenido la serie y me ha encantado. Pero ahora hay que ver qué vamos a hacer ahora. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ya tengo lista la próxima serie individual del canal. Que voy a subir aquí al canal principal, editada y bien currada. Va a ser individual, pero que se va a grabar en Twitch. Ya sabéis esta dinámica, cómo va a funcionar. Vamos a emitir los directos en Twitch, pero va a ser formato vídeo para YouTube. No va a ser un resubido, no va a ser sin editar, no va a ser... No, va a estar muy currada y tengo muchas ganas de que la veáis porque es un juego que me habéis pedido hasta la saciedad. Y ya tengo curiosidad de ver qué tal está, así que va a estar muy guay. Dentro de muy poquitos días vais a tener el tráiler y el primer capítulo. Además, no va a ser la única serie que va a haber en el canal. Va a haber un dual, va a haber un dual, pero va a tardar en llegar a lo mejor un mes, mes y medio. Para mediados, finales de agosto, estará. Va a ser un dual con uno de los enses, no voy a decir con quién. Y va a tener una cosa muy querida en la comunidad. Una mecánica muy chula que, bueno, no voy a decir pistas, pero se vienen cositas. Además de eso, quiero preparar algunos vídeos de Pokerrogue así también más editados y demás aquí en el canal principal. Ya sabéis que en el canal secundario estoy resubiendo todo el contenido de Pokerrogue, que me está encantando, por cierto, al canal secundario desde Twitch. Lo estoy resubiendo, pero quiero hacer algún vídeo más curradito aquí para el canal principal, que creo que puede encajar bastante bien. A ver qué tal, a ver si os mola. Yo creo que puede estar muy guay. Además de eso, quiero retomar otra vez la sección de eligiendo iniciales, que me lo pasaba muy bien, funcionaba de puta madre, a la gente le encantaba y encima me daba mucho crecimiento. Pero sí que es verdad que últimamente me dio un poquito más de pereza y decidí hacer otro tipo de contenido. Pero bueno, me está apeteciendo, así que voy a ver si retomo y hago algún contenido más de ese estilo. Además de eso, quiero comentaros que he firmado un patrocinio con una marca súper guay, que vais a ver a partir de ahora, pues una vez a la semana más o menos, en una mención en los vídeos, y que tendréis en la primera línea de descripción en todos los vídeos a partir de ahora, que es Instant Gaming. Es una marca que básicamente es una tienda de videojuegos de todas las consolas, o sea, de todas las plataformas. Está para Steam, está para Switch, está para Play y literalmente tienen los juegos mucho más baratos que en cualquier otro lado. O sea, esto ya no es por la promo que yo tenga que decir ¡Oh, es súper barato! No, no. Es que de verdad, o sea, buscar los juegos que hay ahí en otra web, en otra tienda, y los vais a encontrar más baratos en Instant Gaming. Y ya no son los videojuegos en sí, tenéis los DLCs de los últimos lanzamientos, tenéis tarjetas regalos de la Play Store, podéis compraros el Game Pass de Xbox, incluso el online de la Switch, muchísimo más barato. A partir de ahora va a estar patrocinándome Instant Gaming, y estoy muy contento con esta colaboración, porque ya os digo, es una web que creo que os puede interesar mucho. Coño, al final os gustan los videojuegos, y es una web donde podéis comprarlos de forma fiable y de forma súper barata. Así que, muy contento. Tenéis el enlace en la descripción, así que si os interesa, pues echar un ojito. Y las noticias no acaban aquí, porque sé que hay muchas cosas que estoy diciendo como a medias y no dando spoilers, pero aparte de la serie individual que se viene dentro de nada, de un par de días, de la próxima serie dual que voy a traer dentro de un mes, mes y pico, con uno de los enses, aparte de todo eso, en septiembre voy a anunciar algo muy gordo. Algo que he estado pensando mucho, muy fuertemente, y que tras mucho pensarlo y una oferta que me llegó de alguien muy top, he decidido decir que sí, y tengo ganas de que salga bien, la verdad. Me lo voy a currar muchísimo para que así sea. A partir de septiembre iréis viendo. Así que nada, le estamos dando muchísima caña a los directos en Twitch, así que venid para Twitch y seguidme por allí, porque estoy casi todos los días. En YouTube se vienen un montonazo de cositas y proyectos a largo plazo también. Estoy a tope, tengo muchas ganas de todo. Además, en lo personal, últimamente está todo yendo muy, muy bien también. A nivel de salud estoy mucho mejor. Bueno, justo he pasado una semana que está un poquito malo y he estado resfriado, pero quitando eso, estoy muy bien. En el gimnasio a tope, en lo personal súper bien, así que la verdad estoy muy contento. Y en el tema laboral, hostia, estáis a tope. O sea, en el Team Locker o la habéis sacado todos y todas. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que ha recibido la serie. Y en las series individuales que se vienen, espero que también estéis a muerte, porque me la voy a currar muchísimo. Y joder, después de casi 12 años haciendo contenido en internet, seguir con esta ilusión y demás, es gracias a vosotros. Así que de verdad, muchísimas gracias, que estoy con mucha ilusión y los años que me quedan. Así que nada, guarros, espero que estéis todos y todas muy bien también. Ya os he dado la chapa, se vienen cositas, y nos vemos en el próximo vídeo, que será el tráiler de la nueva serie. Muy atentos a los próximos días. Un saludo, Getucilla. ¡Adiós!